Bajo este cielo gris, déjame cerca No puedo respirar, si abrís la puerta Bajo este cielo gris, déjame cerca No puedo respirar, si abrís la puerta Una mañana en la ventana Una mañana en la ventana Bajo este cielo gris, déjame cerca No puedo respirar, si abrís la puerta Bajo este cielo gris, déjame cerca No puedo respirar, si abrís la puerta Una mañana en la ventana Una mañana en la ventana No puedo respirar, si abrís la puerta 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 No puedo respirar, si abrís la puerta